No, no, no. Va a subir a memes esta mano. ¡Nada, mamá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Por qué suya este video? ¡Extote! ¡Páse, váseme! ¡Señor, me da una nota al río! ¡Me da una nota al río! ¡Chino! ¡Más, más! ¿Papá, Meme? ¿Papá, Meme? ¿Es el mío? ¿Es el mío? El mío grita ¡Miradme! ¡Quiero que griten! ¡Yo quiero que griten! ¡Papá, Meme! ¡Papá, Meme! ¡Papá, Meme! ¡Jueve! 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 ¡Gracias!